Hola a todos, aquí estamos de nuevo, una edición más de los 6 días en Eslovaquia y nada, acabamos de venir del Training Area y vamos a hacer una de las cosas más importantes en esta carrera que es el cambio de neumáticos al final de día y bueno, voy a mostrar un poco las técnicas que yo uso para cambiarlo fácilmente, rápido y sin cansarnos mucho, ya que son 6 días, llegaremos cansados al final de día y aparte tenemos que hacer todos los pilotos, por lo tanto tiene que ser un cambio de neumático rápido y eficaz y como digo, sin mucho esfuerzo para poder acabar bien en los 15 minutos entonces bueno, vamos a empezar destalonando toda la rueda, desmontando vamos a empezar poniendo las palancas, las ponemos ayudándonos de la máquina destalonadora vamos ayudándonos para introducir las palancas en el lateral de una en una yo normalmente suelo poner 4, es muy fácil ya que solo tenemos que moverla con la palanca para colocar las palancas en su posición, sin apenas esfuerzo normalmente ponemos con 3 valdría, yo suelo poner 4 por seguridad, si alguna no ha entrado bien vale, una vez tenemos ya las palancas empezamos por las palancas del medio ya que así se tensa el neumático y es más fácil que no se salgan las palancas de su sitio empezamos con el medio si las ponemos en cruz es muy fácil porque nos vamos ayudando a la vez que sacamos de que no salten las palancas que es bastante peligroso, entonces siempre quedan sujetas vale, una vez tenemos las 4 las quitamos fácilmente le damos la vuelta a la rueda y nos ayudamos de la máquina destalonadora para destalonar todo el mousse completamente ponemos justo el perfil que hemos sacado del neumático debajo de la palanca y de esta manera con un simple toque hacemos destalonar la banda inferior de nuevo utilizamos para la banda superior y ya la tendríamos destalonada rápidamente el mecánico nos pasa al otro neumático y procedemos al montaje al haber dado la vuelta ya nos queda el disco para arriba es importante que a la hora de hacer el montaje pongamos el disco de freno en la parte superior para no hacernos daño con los dientes de la corona y al ser más pequeño tenemos más espacio para trabajar verificamos el sentido de rotación es en este sentido y yo normalmente pongo el freno de cubierta en el lado opuesto a mí de esta manera encajamos el perfil ahí ya estaría enganchado el perfil inferior y con la parte curva que nos ayuda a introducir la cubierta en la rueda simplemente con una poniéndolo en la parte opuesta ya el neumático queda fijado y de aquí no se mueve la rodilla la colocamos aquí para al hacer fuerza con esta palanca no se salga la rueda entonces con esta no hay que hacer mucha fuerza simplemente es para que el neumático no se caiga y con esta bajamos este lateral ya prácticamente está desde aquí todo dentro nos ponemos en el lado opuesto aflojamos aquí un poco para que sea más fácil meterla y por último acabamos de bajarla vale nos aseguramos de que el mousse baja completamente y ya procedemos a hacer la parte superior para cerrar la cubierta yo normalmente empiezo con el freno de cubierta aquí y lo hago al final entonces ponemos una palanca a unos 3-4 centímetros de el freno de cubierta la enganchamos en el soporte que ya viene en el estalonador y con dos palancas vamos cerrando siempre en el lado opuesto intentando poner la rodilla aquí lo primero para para que no se suba el mousse y se nos destalone de nuevo entonces empezamos una vez hemos metido ya casi un cuarto de la rueda nos quedamos con dos palancas así y utilizando la otra zona de la palanca apretamos y la introducimos para ayudar a que se talone la rueda en la llanta hacemos otros dos pasos más introducimos otra y ya con esto podemos terminar de cerrar el neumático siempre con la rodilla para que el mousse no suba hacia arriba y una vez llegamos aquí que se empieza a tensar la cubierta ponemos el pie en la parte opuesta para ayudar que a la vez que yo voy a tirar con la palanca aprieto con el pie entonces ayudamos a que entre la rueda en la cubierta en la llanta si os fijáis ya ha entrado entonces una vez ha entrado ya podemos tirar sin miedo que no se va a romper vale llegamos a la parte final tenemos aquí el el freno de cubierta tenemos que poner la palanca justo más o menos a la misma distancia en el lado opuesto entonces cerramos y queda el perfil fuera esto es muy importante de hacer esta acción levantamos un poquito metemos la parte curva y al apretar ella sola entra dentro entonces ya estaría la rueda completamente montada ya solo ya nos queda quitar las palancas y estaría listo y ahora por la rueda de adelante y ya habríamos acabado la jornada bueno espero os haya ayudado que veáis lo fácil que es si lo hacéis los pasos a seguir con tranquilidad y bueno nos veremos aquí en la carrera y si no en las próximas muchas gracias a todos y y y y y y